La población de Pampas Grande, la población de Cachina, viene persiguiendo este proyecto desde hace varias décadas atrás. Se le devuelve el nombre histórico, es un pueblo que no quiere perder su historia y su pasado, por lo tanto invoco en nombre de esa población al Pleno del Congreso aceptar ese pedido y votar a favor. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Han votado a favor 74 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Marta Chávez, verde. ¿Algún otro voto? Luna, verde. Rimarachín, verde. Total, han votado 77 congresistas a favor, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada en segunda votación el proyecto de ley 814, que con un texto sustitutorio propone el cambio de nombre del distrito y la capital del distrito de Pampas por Pampas Grande en la provincia de Borás del departamento de Ancach.